El Jardín Municipal de Pinoso acoge este viernes 16 de julio la segunda edición del Cine de Verano, una iniciativa de la Concejalía de Cultura y Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, cuyo objetivo no es otro que recuperar las proyecciones cinematográficas que hace algunos años se realizaban en los cines de verano existentes en la localidad. La experiencia vivida el pasado año ha animado a los organizadores a volver a programar la actividad que congregará a decenas de vecinos frente a la gran pantalla. Para esta segunda edición se ha previsto la proyección de dos películas, a las 10 de la noche y apta para todos los públicos Tiana y el sapo, y a las 12 de la noche, para los mayores de 14 años Crepúsculo II. La entrada es completamente gratuita.